Larga de San Ángel Muñoz ha destacado el potencial del Palacio de Fiestas y Congreso Adolfo Suárez, tras los trabajos de moderación y ha animado al sector hotelero a que incorpore el recinto a su oferta para reforzar un segmento muy importante en la ciudad, en una colaboración conjunta con el Ayuntamiento. Se trata de que consigamos que las personas que decidan venir a Marbella no solo lo hagan como destino vacacional, sino también en el ámbito empresarial y de negocios, ha apuntado la regidora. Muy buenos días a todos y la verdad es que para nosotros hoy era un día importante, porque aunque seguro que habéis tenido oportunidad de conocer todo lo que se ha ido avanzando, la remodelación que se ha hecho en este magnífico Palacio de Congreso, creo que había que hacerlo con los que de verdad entendemos que pueden utilizar esta nueva marca que tenemos en Marbella, esta renovada instalación, para que consigamos que al final el número de personas que puedan elegir como destino a la hora de poder celebrar no solamente sus vacaciones, sino también dentro del área laboral, que creo que Marbella es el destino ideal, pues un congreso, una reunión, una exposición, que seáis vosotros los que de manera conjunta con el Ayuntamiento os podáis ofertar. Tendremos la oportunidad además ahora de contaros algunas de las novedades, hacerlo de manera conjunta. Por lo tanto, el objetivo de este encuentro, en primer lugar, es que seáis vosotros como profesionales del sector los que conozcáis qué es lo que se ha llevado a cabo en el Palacio, qué es lo que se ha hecho, cuáles son las instalaciones y que conjuntamente con Miguel, que lo tenemos aquí como Miguel Luna, como director de este Palacio, pues que podáis ver de primera mano, hacer un recorrido por esas nuevas instalaciones y que de verdad, lo que yo decía, podamos unir en este caso la sinergia de la parte hotelera y de la parte del Palacio de Congreso, porque creo que pocas ciudades, no solamente a nivel de Andalucía o a nivel de España, sino creo que pocas ciudades dentro del ámbito internacional pueden ofertar tanto como lo podemos hacer nosotros. Y de ahí que necesitemos que esa simbiosis también vaya unida a la promoción que dentro del ámbito hotelero vosotros podáis hacer. Yo creo que cuando una localidad como Marbella, donde es verdad que nuestra temporada baja es, yo creo que incluso mejor que la temporada alta de algunos otros destinos, ¿no?, en cuanto a calidad, en cuanto a oferta turística, en cuanto a lo que ofrece una ciudad de Marbella, pues creo que sería y es también necesario poder relanzar y revitalizar ese sector que a lo mejor no siempre en Marbella ha tenido tanto peso como creo que podríamos tener. El tema de los congresos, que ahora además dentro del ámbito económico, ya que hay un repunte en la economía mundial, empieza a tener nuevamente auge, creo que en Marbella se ha visto claramente reforzado en estos últimos, yo creo que dos años, ¿no? En estos dos últimos años Miguel ha sido capaz y este palacio ha sido capaz de atraer una serie de encuentros importantísimos, como ha sido, bueno, pues el recientemente celebrado de Audi o de Traveler Maid, que lo tuvimos y que además lo vamos a tener en los próximos años, pero es cierto que para ello este palacio también necesitaba que se le diera un cambio, un cambio de imagen y un cambio también en cuanto a la tecnificación que un palacio como este necesitaba. Yo le quiero agradecer en primer lugar a Curro, Curro Leiton, que como sabéis es uno de los grandes artistas que tenemos, además afincado en nuestra zona, que él decidiera, y lo tenemos en el anterior, bueno, todos lo conocéis, que haya hecho posible el cambio de imagen. Palacio de Congreso es que queríamos además que fuera y que se identificara, ¿no? Que si teníamos que ir a una feria, si teníamos que promocionar nuestro palacio, que de verdad estuviera asociado con esa idea de modernidad, de innovación, que creo que Curro ha sabido captar también. O sea, cuando a través de Miguel, cuando empezamos a ver qué opciones había, nos hicieron la propuesta de Curro, rápidamente, por parte del propio palacio y del ayuntamiento dijimos que sí, porque ese era el primer paso, que de verdad se viera como por parte del ayuntamiento había un cambio importante. A partir de ahí es cierto que había que hacer una apuesta decidida, y lo veréis, ¿no? El recorrido que os va a hacer Miguel, había que hacer una apuesta claramente innovadora, había que cambiar todo lo que era, bueno, pues lo que nosotros entendíamos que podía estar obsoleto, que era desde las butacas de nuestro auditorio para poder utilizarlo y que se pudiera comercializar en el top-top, había que hacer una serie de modificaciones, pero de ahí a todo lo demás. O sea, cubierta, el tema de aire acondicionado, el tema de medios, incluso esta propia pantalla. O sea, creo que se ha hecho un estupendo trabajo, Miguel os lo irá diciendo cuando hagáis el recorrido, con una inversión de 400.000 euros que se han invertido en este palacio. Ahora mismo se está terminando, se está acometiendo toda la impermeabilización de la cubierta, o sea, que se ha hecho un gran esfuerzo. Pero al final eso creo que ha merecido la pena, porque tal como ya os decíamos en la propia invitación, este palacio ha conseguido algo que no era fácil, que es la CUP de calidad, y también el reconocimiento SICTED, que está dentro del ámbito del propio ministerio, de la fe en la propia mancomunidad, bueno, pues refiere la calidad por la que ha optado el Palacio de Congreso. El objetivo de esta reunión, aparte de daros a conocer esas modificaciones, en fin, esa reforma integral que se ha hecho, fundamentalmente, como os decía al principio, es para que podamos ir de la mano. Yo creo que en el ámbito del desarrollo económico, Marbella no puede perder la oportunidad de utilizar todas las herramientas. Todas. Y cuando digo todas, una parte fundamental, importantísima, es la que el sector privado desarrolla. Nosotros queremos que este Palacio de Congreso no solamente sea un Palacio de Congreso de la ciudad, de la Administración. Queremos que el Palacio de Congreso sea un Palacio de Congreso donde vosotros, como hoteleros, como parte fundamental del negocio turístico, podáis ofertar como propio. Queremos que, al igual que vosotros os podéis ofertar el número de habitaciones que tenéis o el número de instalaciones dentro de las personas que comercializan, también ofertéis este Palacio de Congreso, que sea propio y que, por lo tanto, no tengamos nosotros que ofertarlo directamente con ningún proveedor ni con ninguna comercialización. sino que seáis vosotros, y después un intercambio a nivel hotelero o a nivel empresa privada Palacio, ya lo haremos entre nosotros, pero que este Palacio sea también vuestro. Creo que eso da un valor añadido muy importante a la oferta que vosotros podáis tener, da un valor añadido muy importante a la propia ciudad y el que sale beneficio, evidentemente, es el desarrollo económico de Marbella. Queremos que este Palacio sirva también de polo de atracción, incluso en la temporada baja, que es cuando os decía que Marbella es muy, muy competitiva. Y lo hemos visto. Me decía Miguel que yo desde aquí quiero agradecer el esfuerzo que se ha hecho. O sea, yo le di la responsabilidad cuando asumí de nuevo la Alcaldía, y tengo que decir que el desarrollo que se ha llevado a cabo por parte de este Palacio es más que evidente. Me decía que, debido al éxito que hay dentro del ámbito mundial tuvo esa presentación de Audi, estamos ya muy cerca de poder presentar en el próximo mes y cerrar un acuerdo con otra marca importantísima de coches, también en temporada baja, para que sea Marbella, pues ese punto de referencia que yo creo que a todos nos interesa. Y como os decía al principio, no solamente queremos, y ahora tendremos la oportunidad de que Curro haga una presentación de su trabajo, sino que desde aquí lo más importante era poder contar y poder decir que tanto el Palacio como el sector más importante dentro del ámbito turístico, que son los hoteles, esa parte esencial, va a tener una relación que va más allá del ámbito institucional. O sea, no queremos que por un lado se promocione, vayamos a ferias, que lo haremos, y se promocione el Palacio. Queremos que lo hagáis vosotros de manera conjunta, o sea, que sepáis que a partir de ahora también podéis ofertar no solo el número de habitaciones que tenéis, no solo las magníficas instalaciones con las que contáis, sino también que ofertéis la posibilidad de este Palacio. Solamente tendremos que ver y ajustar fechas, y para eso tenemos un personal que yo creo que está volcado porque este Palacio funcione a pleno rendimiento. Estoy convencida, además, que es muy incentivado por la labor que se está haciendo aquí con la dirección de Miguel, y como veis, que tengamos a pleno y a lleno rendimiento unas instalaciones en las cuales no solamente se ha invertido dinero, sino también se ha invertido mucho esfuerzo y que queremos que sea rentable para toda la ciudad. Así que muchísimas gracias, estoy convencida de que va a ser un gran éxito. Creo que ir en esta línea de colaboración al final nos beneficia a todos, por lo tanto, simplemente decir que esta a partir de ahora siempre lo ha sido, pero ahora sí cabe un poco más en vuestra casa y espero que como tal la sintáis. Así que muchísimas gracias. Por su parte, el responsable del Palacio de Congreso ha existido en la misma línea que la regidora y ha solicitado a los profesionales del sector turístico a que se sumen sus fuerzas para dar a conocer nuestro recinto polivalente, en una sinergia que nos beneficia a todos. Asimismo, ha destacado que las mejoras han supuesto una renovación por completa de las instalaciones, modernizándolas para ofrecer un mejor servicio. Muy buenos días. Bueno, ante todo, quiero dar las gracias a la alcaldesa de Marbella por confiar en mi persona, con lo cual estoy muy agradecido porque la verdad es que está saliendo todo genial. Ella me apoyó y me está apoyando y yo estoy muy contento. Por supuesto, da las gracias a Corro Leiton, gran artista de nuestra zona y, como no, a nuestro comisario, nuestro jefe de la policía, nuestro jefe de protección civil y a todos los directores de hoteles, agentes de viaje. También tenemos aquí a Marbella All Star, tenemos, digamos, todo el mundo presente relacionado con el mundo del turismo. La alcaldesa ha dicho muy bien de que el futuro tenemos que ir de la mano lo público y lo privado y que mejor que vosotros, que sois personal, que llevan muchísimos años en el turismo, profesionales del turismo, podamos ir de la mano con el ayuntamiento, con el Palacio Feria y Congreso y este Palacio Feria y Congreso, o sea, como ella bien ha dicho, sea de vosotros. Vosotros los podáis vender y así lograr un beneficio para quién, para Marbella, para nuestra ciudad. Y entonces, pues, daros las gracias a todos por vuestra asistencia. Luego tendré el placer de acompañaros a enseñar todas las nuevas instalaciones. Había mejoras en todo, se puede decir. Este 2000 me falta quizás la entrada, que también la vamos a arreglar, lo que es la entrada principal en el suelo. Y con eso, pues, acabaremos el 2019 con un palacio nuevo y yo, como he dicho, será el más coqueto de Andalucía, seguro. Y entonces, ahora, si queréis, podemos pasar a tomar un coffee break, porque nos ofrece taberna de lavadero y una degustación de aceite de oliva de Córdoba, venido expresamente de Córdoba. Además, muy amable por venir y se ofrecieron. Y aquí están y tendremos el placer de degustar un buen aceite de oliva virgen extra y ecológico, como pretendo también que el palacio sea un palacio ecológico. Y, bueno, a disfrutar de la mañana. Después ya muestro todas las instalaciones y demás. La alcaldesa, la verdad, que está muy liada. Esta mujer está todo el día liada. Ahora tiene más reuniones, pero muchas gracias por asistir, alcaldesa. Y daros las gracias a todos. Si queréis, pasamos ahora al hall y tomamos un pequeño café, que creo que a todos nos hace falta un poquito. Muchas gracias por todo. Gracias. Por último, Leiton ha explicado que con este diseño he querido representar lo que transmite la ciudad como el mar y el buen clima y además realizar la arquitectura misma del Palacio de Congresos. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Curro Leiton, como algunos sabéis. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a María Ángeles, a Miguel Luna y en general a todos los que han hecho posible que mi idea, esta idea de poner triángulos en una fachada, pues se lleve a cabo. Yo he querido, con este diseño, digamos, representar de alguna manera los colores o lo que la ciudad transmite, que es buen clima, que, bueno, el mar y con eso juego con los tonos de azules. Hay dos tipos de murales. Están los murales que mandan un mensaje claro, es decir, que son figurativos o que están basados en un tipo de estilo que te llevan a saber lo que es rápidamente y después están este tipo de murales. Que digamos que aquí lo que quiero es realzar la arquitectura misma del Palacio de Congresos, que antes parecía que no teníamos, entre comillas, Palacio de Congresos y ahora, pues, vamos a darle, digamos que vamos a realzar, a sacar el propio arte del arquitecto. Está hecha la primera parte. Ahora lo vais a ver en una breve audiovisual que he preparado y se va a hacer una segunda parte. Con esta segunda parte quiero que se convierta en una. Entonces, lo de las partes, como bien sabéis, todo requiere de presupuestos y de un papeleo que, bueno, muchas veces no van acorde con los deseos. Entonces, la segunda parte lo que haremos es seguir con esta línea de la fachada principal que va a recorrer todo el costado, va a unir a los dos arcos que tenemos, que esos arcos son en 3D, es la diferencia que tenemos al arco principal. Esos arcos son, digamos, malamente hablando, son más anchos y digamos que el destino final será tener uno de los murales más grandes del mundo. No es cuestión del mejor del mundo, pero bueno, siempre es un atractivo y es un tema más para el pueblo de que Marbella tenga uno de los murales más grandes del mundo, por cuestión de metros, simplemente. Vivimos en una época ahora mismo que nos debemos a la imagen. No digo de imagen de ser más guapo o menos guapo, pero la imagen corporativa para atraer a lo que queremos, que es atraer el turismo y atraer la riqueza. Voy a contar un simple detalle las redes sociales, sus partes buenas y sus partes malas. Ahora es imposible no utilizarla a la hora de utilizar una imagen corporativa. Un detalle, una de las fotos, hicimos tantas fotos el verano pasado tomando el sol en la fachada, que una de ellas fue curiosa, salía yo a unos 15 metros, pintando con una sombrilla de la playa y parecía aquello un chiringuito de tres paredes. Y bueno, esa foto pues tuvo sus 350 o 400 likes, que eso significa 250.000 vistas. Es decir, eso en una foto en un momento. Si esto lo multiplicamos por una imagen completa del Palacio, de todos los eventos que se celebren, cada foto que se haga, podemos transmitir una imagen del Palacio y de Marbella por todo el mundo a la hora de... Bueno, esa es la idea, me pierdo a lo mejor... Bueno, por fin, hablamos ya con Miguel Luna, que nos lo deja, está atendido a todo el mundo, como es la costumbre, que siempre tiene sagrado y siempre tiene un momento para todo. Y bueno, pues enhorabuena en primer lugar por esta exposición que habéis hecho también para fomentar el turismo, no solamente para ver las nuevas instalaciones que habéis hecho aquí en el Palacio y que ha estado fenomenal y todo, que aquí vivimos del turismo, ¿no? Sí, la verdad que con imaginación pues podemos lograr muchas cosas, aparte de que hemos hecho una inversión bastante grande, porque el Palacio de Ferrer y Congreso la verdad que estaba un poco abandonado, por no decir bastante, y hoy en día pues tenemos ya un Palacio de Congreso para luchar contra cualquier ciudad que disponga de un Palacio de Ferrer y Congreso y como bien ha dicho anteriormente la alcaldesa, tanto como yo, vamos a tener el Palacio de Congreso en meses, el más coqueto de Andalucía, donde albergar grandes congresos, porque yo he dicho siempre desde que vino Audi, que hay un antes y un después de Audi. Como pasó en Bilbao con el Guggenheim, hay un antes y un después, pues el Palacio de Ferrer y Congreso, es decir, tenemos overbooking ahora mismo. Y lo puedes preguntar a cualquiera que tenemos overbooking, tenemos montones de reservas para el 2020 y casi siempre enfocado a la temporada baja y media, para acabar con la estacionalidad en los hoteles. Y una de las novedades que hemos presentado, que ha presentado la alcaldesa, es que vamos a llegar a un acuerdo con los hoteles y los hoteles va a vender directamente el Palacio a sus clientes, para no marear al cliente, es decir, que el cliente una vez que llegue al hotel, el hotel pueda vender el Palacio como suyo propio y luego nosotros facturamos al hotel directamente una vez que el cliente ya ha terminado su estancia y así de alguna manera no estamos mareando. Y más directo, claro. Y más directo. Y no tenemos que estar metiendo gente por un lado, el cliente al final, hay veces que se puede aburrir y todo. Entonces, directamente los hoteles de la zona, incluido algún hotel de fuera de Marbella, de gran importancia, van a vender el Palacio de Feria de Congreso de Marbella como propio. Bueno, ha puesto el turbo y aquí hay de todo, los operadores de turbo, exposiciones de coches, de arte y bueno, muchas otras cosas. Sí, exactamente. Somos un palacio polivalente donde vamos a tener ópera, tenemos conciertos de música tecno, tenemos conciertos de todo tipo de música, obras de teatro, congresos, ferias, todo. Digamos que para eso está el Palacio de Feria de Congreso. Digamos que el Palacio de Feria de Congreso es un monotel donde tú puedes vender las habitaciones y aquí lo que vendemos son las instalaciones y las salas que tenemos, que tenemos muchísimas. Ahora veremos las nuevas butacas, que ya mucha gente la conoce, pero todas remodeladas, 1.520 butacas, una inversión. El techo del Palacio ya está arreglado, ya no hay goteras, se ha terminado hace 5 o 6 días y bueno, ya estamos en disposición de aire acondicionado nuevo, luz y sonido nuevo. Ya estamos en el momento de empezar ya a vender el Palacio dentro de España y fuera de España a nivel comercial. Bueno, una cosita ahora por la que ya todo el mundo que ha venido hoy, bueno, estos días, que tenéis anunciado lo de las tarjetas, que ya ayer lo de para gratuito y el autobús, ¿no? Y además se recogen también aquí en el Palacio. Sí, desde el principio se está dando en el Palacio de Feria de Congreso, la parte de arriba del pabellón, mientras nosotros estábamos arreglando el techo del Palacio, pues se han montado 10 puestos y desde ahí ya se han entregado 20.000 tarjetas por ahora y ya está en vigor desde el día 1. Ahí ha salido un reportaje en Canal Sur sobre que son por lo visto la única ciudad de España donde el transporte público es gratuito, que yo creo que todo el mundo sale ganando, aparte del usuario, que yo mismo y mi familia tenemos personas que todos los días tienen que coger dos veces el autobús, aparte de eso, también hasta, digamos, ecológicamente es muy bueno porque mucha gente no utilizará el propio coche para de alguna manera contaminar más, de alguna manera también de luchar contra la contaminación que tanto influye en la tierra hoy en día. Pues enhorabuena, Miguel. Muchas gracias a vosotros, como siempre, un placer. Hablamos con José Manuel del Palacio, que es el director de Marketing y cuando hablamos de un desayuno no puede faltar un buen aceite de oliva y si es ecológico, pues mucho mejor. Nos va a hablar, nos va a informar estos aceites que están participando también en este encuentro aquí con el Palacio de Congreso, con las nuevas instalaciones y bueno, y la fomentación también del turismo. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, hablan un poquito de vuestra puesta también en escena. Pues bueno, como podéis comprobar, hemos traído un aceite tanto ecológico como convencional de nuestra tierra, de la tierra de Córdoba y bueno, tenemos tanto, ya decimos, el convencional que es un poquito más picante para el desayuno y eso y como tenemos también el ecológico que es una puesta fuerte que estamos teniendo para exportar ahora fuera de España. ¿Y qué tienen esos aceites que no tienen otros? Pues bueno, tenemos también una variación que es el ecológico, que es una puesta muy fuerte que estamos teniendo ahora y es una cosa que se está haciendo ahora poquito a poco y queremos exportarlo fuera. Ah, pues eso está muy bien porque la verdad es que aquí tenemos muy buenos olivares y hay que también distribuirlo por ahí, ¿no? Que sea, el extranjero cada vez más se lleva aceite de aquí, de España, ¿no? Porque es uno de, considerado, unos aceites maravillosos, ¿no? El oro líquido. El oro líquido, que le llaman. Es la idea de esa, de nuestra marca, exportarla un poquito fuera, abrir un poquito más la marca y bueno, tanto el aceite nuestro como el español en general, el andaluz concretamente, ampliarlo y que no sea el italiano tan fuerte como le llaman, pero siempre llevan nuestra marca por bandera. Bueno, tenéis varios formatos, ¿no? Tenéis en garrafita de 5 litros o esto que parece en perfumes. 5 litros, 2 litros, 50, 500 y este pequeñito que lo traemos para muestra, ahora para regalos y que te hacemos todo tipo de eventos, tanto bautizos, comuniones, podemos modificarlo conforme el gusto del cliente. Ah, ¿a gusto el consumidor? Sí, sí, sí. Y en vez de regalar cualquier chalabura que luego la tiramos, lo estás tomando en casa, pues mira qué buen regalito, ¿eh? La compañía de la madre también nos vale, ¿eh? Efectivamente, lo que buscamos son cositas, regalitos que puedan ser, que efectivamente. Bueno, ¿cuál es la página vuestra para las personas que quieran visitar o conocer un poquito más? Pues nuestra página web se llama aceitespalacios.com Pues nada, nos tenemos en ella para ver más detalles. Muchas gracias. A vosotros, muchas gracias. Bueno, pues vamos también a hablar con el impulsor también de la firma y bueno, es tan buena que la transmite a sus hijos, a todo el mundo, porque cuando una cosa es de calidad, la verdad es que a Iqueda ya nos corre por las venas, ya tu aceite es que nos corre ya por las venas y por todo el cuerpo. La verdad es que sí, llevamos unos pocos de años que gracias a Dios vamos cada vez más y la empresa parece que tiene bastante salida ahora mismo en todos los sectores y en el mercado y poquito a poco, pero a paso seguro. Y vuestra exposición también ahora para el extranjero, ¿no? Estáis haciendo también marketing y abriendo camino, ¿no? También estamos intentando abrir fuera también para exportar y... Aunque la cosa está complicada, pero vamos, cuando prueban el producto nuestro, la gente se ve que tiene bastante ganas. La verdad, también paso a la juventud, que ya sabemos que la juventud maneja muy bien las redes sociales, hoy día puedes estar ahí en internet, todo lo que es, la mesa ventana abierta a todo el mundo, yo creo que también ayuda, ¿no? Muchísimo, ese es el futuro y por ahí por donde hay que decantar y aquí eso, que vayan abriendo pasos ya los nuevos y jubilándonos ya a nosotros. De verdad, pero bueno, nunca nos vamos a jubilar de tomar aceite bueno y de nutrirnos bien. Eso sí, vamos a seguir eso, dando lo que nosotros sabemos dar, que es calidad y buen servicio y apostar por lo bueno y por lo sano y por lo de la tierra, que es lo que interesa. Muchísimas gracias y enhorabuena por vuestro producto. A ti, muchas gracias. Gracias.